Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, ustedes comprarían la nueva skin de Squid K... ¿K? Además, hoy se lanzó la nueva votación para meter dos nuevos gadgets en el juego. Lamentablemente chicos, Brawl Stars nos dejará sin regalos todo lo que dure esta temporada. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. En las últimas semanas, Brawl Stars nos ha traído una infinidad de regalos para la comunidad. Ya sea desde el primer aniversario de China, trayéndonos megacajas, fichas, monedas, una nueva skin para Darryl y además de los últimos desafíos. Pero bueno, donde prácticamente solo algunos pudieron recoger esas cajas. Pero bien o mal, fueron regalos por parte de Brawl Stars. ¿Pero qué está pasando ahora mismo? Así como hemos tenido semanas y hasta meses de regalos desenfrenados, llenos de contenido y oportunidades para conseguir recompensas extras chicos. Pero sin embargo, al parecer, esto va a quedar en stand-by. Obviamente, como toda comunidad, siempre queremos regalos y más regalos. Es muy fácil acostumbrarse a que Brawl Stars nos traiga regalos a montones. En concreto, ahora mismo, muchas personas de la comunidad estuvieron haciendo diferentes preguntas a Frank y a Dani, sobre todo. Entre ellas, hubo una pregunta en particular y muy interesante. Bueno, prácticamente interesa a toda la comunidad, ¿correcto? Sobre todas las cosas que nos ha traído Brawl Stars en los últimos días. Pero tú me preguntarás, Panzer, ¿pero cuál fue esa pregunta? A ver, la pregunta era, ¿tendremos más regalos próximamente? Ya estamos aquí en el tuit para evidenciar este suceso. Y pues, justamente chicos, estamos viendo la pregunta que le hace este usuario a Dani, donde le pregunta. Hola Dani, ¿habrá regalos este mes? Y felizmente por el usuario chicos, Dani le responde. Realmente no. Sin embargo, tendremos el desafío para Griff este mes y otro para Vicious BB en agosto. Pero a ver chicos, seamos honestos. En el último tiempo, a finales de la temporada anterior e inicio de esta nueva temporada, Brawl Stars nos ha traído muchos regalos. Tenemos que reconocer eso. Ya que Brawl Stars, como todos sabemos, no nos daba regalos tan seguidos como está pasando ahora. Y no solo regalos, sino también descuentos en diferentes skins y desafíos cortos que, si no es la mayoría, algunos sí pudieron recoger el último regalo en el desafío de la Master League. Así que, tan mezquinos no han sido con su propia comunidad. Además, no solo es eso chicos, sino que ese mismo desafío traía casi 1,800 puntos estelares de recompensa. ¿Correcto? Recordando un poco chicos, como dije hace un momento, a finales de junio tuvimos el desafío de nuevos modos que entregaba una recompensa de casi 2,000 monedas, además de este último desafío. Y mejor aún chicos, que con la llegada de esos nuevos modos de juego, nos están dando misiones especiales hasta por mil, mil, mil fichas por cada uno de ellos. Y pues, a ver, estos chicos no gustó para nada la comunidad, porque se nos había acostumbrado a recibir regalos tras regalos. Y obviamente, eso no es infinito, no es duradero. Pero, por el mismo hecho de saberlo chicos, golpeó sentimentalmente a gran parte de la comunidad. Pero, a ver, en mi opinión chicos, creo que a Brawl Stars no se le está considerando por tantos regalos que nos ha traído en los últimos meses. Ya que casi fueron de sorpresa, porque no utilizaron sus redes sociales para avisar si queremos o no. Entonces, yo creo que en estas últimas semanas, Brawl Stars se las ha jugado por nosotros. Se las ha jugado por nosotros, nos ha traído muchas cosas en tan poco tiempo. Y esto no acaba acá chicos, esto no acaba aquí. Continuarán con los regalos en las próximas semanas, como ahí bien dice Dani. Que tendremos el desafío de Grif para el 23 de julio. Y antes, el desafío de campeonato de julio para el 17 y 18. Además chicos, esto se le suma el de agosto para el 21 y 22. Que estará precedido por el desafío de Piseus BB. En la Brawl Talk, se anunció 10 nuevos gadgets para los Brawlers que se lanzarían para este mes chicos. Y ahora, una nueva votación se ha aperturado con la entrada de nuevos gadgets. Y gadgets que perdieron en las dos votaciones pasadas. Obviamente, estamos hablando de la victoria de Rico y Sandy en la primera semana. Y en la segunda semana, los gadgets para Edgar y Spike. Ahora, los que perdieron entran nuevamente en la rotación para ver si logran ganar esta vez. Junto a los gadgets hasta ahora que no se habían mostrado. Tercera semana de votaciones para decidir que gadgets llegarán al juego. Y dado que la semana pasada, el perro y la estufa no ganaron. Están disponibles nuevamente en la votación. Junto con los gadgets de Pam y Low. La votación chicos, está disponible en el Twitter oficial de Brawl Stars, como de costumbre. Y pues, aquí, en este video, puedes checarlo antes de ir a votar. Stu y su gadget de emolición. Al usarlo, el próximo super atraviesa los muros y lo hace explotar soltando piezas hacia el otro lado. Cada una de ellas hace 500 de daño. Ruff y su gadget apoyo aéreo. El general pide refuerzos y aparecen cohetes aéreos que hacen 700 de daño con cada golpe. Ruff y su gadget absorbe chatarra. En el siguiente básico, cada golpe a un enemigo le quita un 25% de su munición máxima. Pam, se queda además el 50% de la munición robada para ella misma. Low y su gadget líquido criogénico. Todos los enemigos en el área de su super consiguen una marca extra de parálisis. ¿Ya estamos viendo la nueva piel para Squid? No, 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 es falso. Es totalmente falso, chicos. Pero, ¿de verdad comprarían esta skin? Comenta aquí abajo si lo comprarías o no. Es una skin muy loca, chicos. Una skin totalmente loca. Squid, madre mía. No puede ser. Pero se le ve muy raro al pobre Squid. También está con un mosquito sobrevolando, ¿verdad? Una especie de abeja de Bea. Pero es lo que hay. Es lo que contiene este skin para Squid. El color no termina por convencerme. Pero, bueno, tampoco se le puede pedir a esa cosa que cambia de color, ¿verdad? Comenta qué te parece, si te gusta o no. Si te parece muy gracioso. Si te gastarías las últimas gemas por esta skin. Locura total, ¿eh? Locura total, chicos. Es si se llega a ver esto en la tienda, ¿eh? Y bueno, gente. Comenta aquí abajo qué te parece la nueva skin de Squid. Y si te gustaría que esté en la tienda, ¿eh? Sería muy divertido ver esa cosa en el juego. Además, ¿qué opinas de la respuesta de Dani? A la pregunta si habría o no más regalos para este mes. Quiero saber qué piensas al respecto de todo esto. No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.